11 pasajeros muertos así como tres tripulantes es el saldo del accidente aéreo que se registró la tarde de este domingo en la zona serrana en Monclova, Coahuila. Autoridades del gobierno de ese estado confirmaron que alrededor del mediodía de este lunes de la localización de la aeronave matrícula N601NB que despegó la tarde del domingo del aeropuerto de Macarren en Las Vegas y debió haber aterrizado la tarde de ayer en Monterrey, Nuevo León. Los pasajeros regresaban de la pelea del boxeador Saúl Canelo Álvarez el sábado por la noche en Las Vegas y esta tarde trascendió de la lista de quienes iban a bordo de la aeronave. Por lo pronto le proporciono los nombres de los integrantes de la tripulación que estaba integrada por Juan José Aguilar, Capitán, Luis Ovidio González Flores, copiloto y Adriana Mejía sobre cargo. Las investigaciones sobre la causa del accidente están en curso. En la conferencia de prensa mañonera de este lunes el presidente Andrés Mando López Obrador reaccionó a la marcha que se realizó en varias ciudades del país este fin de semana para mostrar rechazo a su administración. El presidente declaró hasta celebró que se organizara esta manifestación y ojalá dijo se digan manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno. Esto es lógico, es natural. Reconoció que cuando él fue oposición también se manifestó y le llevó muchos de estas movilizaciones quitar a los conservadores que casi destruyen al país. Eso dijo. Estuvo acompañado también como todos los lunes por el titular de la Profeco, Ricardo Sheffel, quien dio a conocer quién es quién en los precios de combustibles y desde este día se dieron también a conocer las gasolineras que no despachan litros completo. Por otro lado, el presidente informó también que se firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el acompañamiento en la compra de medicamentos. Esto para evitar las prácticas monopólicas que se daban en administraciones pasadas y que a la larga se convirtieron en actos de corrupción. La Universidad Autónoma de México, la UAM, dio finalmente por finalizada la huelga de trabajadores, por lo que este lunes unos 55 mil alumnos y 3 mil maestros de la institución regresaron a las actividades académicas. Esto fue posible gracias a la firma de acuerdos correspondientes en relación al aumento salarial, entre otras peticiones. Las autoridades de la UAM y el Sindicato de Trabajadores Independientes lograron este acuerdo el pasado fin de semana. Fueron 93 días de paro. Ayer 5 de mayo se limpiaron las instalaciones, se recogieron las banderas rojinegras y este lunes se reiniciaron las actividades. Se tiene previsto que mañana martes se reúna el Colegio Académico de la UAM para reajustar el calendario académico con el objetivo de que el trimestre y el año escolar no sufran consecuencias. No se pierda. En un plazo máximo de 60 días, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, va a presentar el expediente del caso Odebrecht ante un juez federal. El argumento de la acusación de la Fiscalía General de la República es que existió delincuencia organizada. En conferencia de prensa esta tarde, el fiscal general de la República también reconoció que durante las indagatorias se cuidará que se respeten los acuerdos realizados por nuestro país para no involucrar a ciudadanos brasileños que han colaborado con información de la investigación. Gertz Manero dijo que una buena parte de esta investigación del caso Odebrecht se inició desde 2017 y tuvo que ser repuesta a partir de información que se obtuvo recientemente. El fiscal general de la República confirmó también que la Interpol ya giró la ficha roja en contra del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, para que sea buscado y detenido en más de 190 países. El llamado gobere precioso está acusado del delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Se jugó este fin de semana la jornada 17 del clausura 19 y ya quedaron definidos los encuentros que se disputarán entre los ocho mejores para jugar la liguilla en el torneo clausura MX 2019. León enfrenta a Tijuana, Tigre se mide ante Pachuca, Necaxa recibe a Monterrey y América contra el Cruz Azul en el Clásico Joven. Los partidos de ida se van a disputar el próximo martes 7, miércoles 8 en un horario de 7 y 9 de la noche. La vuelta de los cuartos de final se van a jugar viernes 10 y sábado 11 de mayo en el mismo horario de los partidos de ida. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerde visitar www.claroydirectomx.com y en todas nuestras redes sociales nos encuentran así como claroydirectomx.com. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le damos las gracias, le deseamos muy buena noche. Mañana en punto de las 2.30 los esperamos en la transmisión en vivo a través de Facebook Live y de YouTube en el canal Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, que tenga muy buena noche y nos vemos en la próxima de Claro y Directo MX.